Sabemos que los Saiyajin adoran el combate. No por nada son una familia de guerreros. Se diría que debido a esto ellos nunca podrían conocer lo que es rendirse, o mucho menos perderían el espíritu de combate. Sin embargo, hay ocasiones donde el rival resultó ser mucho más fuerte, y el Saiyajin no tuvo otra opción que renunciar al combate. Es por esto que hoy hablaremos de... Esos momentos donde un Saiyajin conoció lo que es la rendición. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Reddit se rinde. Para sorpresa de Raditz, Kakaroto había perdido la memoria. Es por esto que decide confrontarlo. Para ello secuestra al hijo de su hermano. Más tarde, Goku hace equipo con Picoro y se enfrentan a Raditz, el cual demuestra el increíble poder que tenían los Saiyajin. Sin embargo, por acción de Gohan, Goku logra sujetar a su hermano, el cual no pudo zafarse, por el golpe en el pecho que había recibido de su sobrino. Es así como observa en el rastreador el poder que había concentrado Picoro. Así que se apresura y le dice a su hermano que todo era su culpa. Ahora no los molestaría, y se iría para siempre del planeta Tierra. Esto podría contar como una rendición, pero Goku no la acepta, ya que antes su hermano mayor lo había engañado, por lo cual había decidido sacrificarse como última opción. ¿Crees que me vas a volver a engañar? No estoy mintiendo. ¿Acaso no puedes creerle a tu verdadero hermano? Vegeta pierde su espíritu de lucha. El reto en Name contra Freezer fue uno de los eventos más humillantes para el príncipe de los Saiyajin, ya que observó como el emperador se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, en una ocasión tuvo una idea, la cual era recuperarse de heridas graves. Así de esa manera se transformaría en Super Saiyajin. Después de ejecutar su idea, Vegeta se llena de confianza y lucha con Freezer en su última transformación. Pero de un momento a otro, Freezer le revela la enorme diferencia que había entre sus poderes. Esto provocó algunas lágrimas en Vegeta las cuales expresaban su rendición. Incluso Kaiosama afirma que en ese momento, Vegeta había perdido su espíritu de lucha. En este caso tenía razón, ya que desde ese momento solo recibe un gran castigo de parte de Freezer. Trunks se rinde. Tú también has fracasado como tu padre Vegeta. Qué lástima porque esperaba más de ti. Pensé que nos íbamos a divertir. Cuando Cell retrocede por el increíble poder de Vegeta, la única opción del bioandroide es perfeccionar su cuerpo. Y por fortuna Vegeta decide cooperar. Luego de cumplir su objetivo, Cell le demuestra a Vegeta el grave error que había cometido. Sin embargo, Trunks desata todo su poder después de la derrota de su padre. Esta vez Trunks usa una transformación donde su cuerpo sufre un gran aumento muscular. Así enfrenta a Cell con la confianza de poder vencerlo. Pero el bioandroide le demuestra que estaba equivocado al usar una transformación que le limitaba la velocidad. También le hace saber que hasta su padre Vegeta conocía esa transformación. Trunks a las malas comprende que él también había cometido un error. Así que pierde su transformación y se da por vencido. Luego le dice a Cell que termine la batalla. Pero al final es perdonado para que así le avise a Goku del torneo que estaba a punto de comenzar. Ya es nuestro deseo y eso te lo puedo asegurar. Buena respuesta. Haremos un torneo de artes marcianes. Y la más emocionante que sea la vez que hayas tenido. Después de enterarse del torneo que había planeado Cell, Goku no pierde el tiempo y conversa con su rival. Así pautan una lucha sin precedente la cual sería llevada a cabo en una plataforma. El día había llegado. Y como primer encuentro tenemos a Goku contra Cell. Para muchos la mejor batalla. La cual comienza de una manera impactante. Pero ambos luchadores expresan que solo fue un simple calentamiento. Cosa que sorprende a todos. Pero más sería su sorpresa cuando ambos contrincantes expulsan su poder. Y mantienen una gran batalla. La cual se torna pareja. Esto hasta que Goku resiente el cansancio. Es así como todos comprenden que el ganador sería Cell. No obstante Goku adelanta las conclusiones al rendirse. Incluso en esta ocasión es tildado como un cobarde. Pero el buen Goku ya había pautado su gran plan. Vegeta se rinde ante Bills. No es una deshonra rendirse ante un dios destructor. Así que esto está completamente justificado para el príncipe de los Saiyajin. El cual en una ocasión se enfrentó al dios destructor Bills. Esto porque presenció como todos sus compañeros habían sido derrotados. Y él era el único que estaba en contra de luchar con este nuevo enemigo. Sin embargo piensa que está actuando como un cobarde y decide pelear. Pero Bills rápidamente le hace entrar en razón y fácilmente lo acorrala. Así el príncipe se da por vencido y expresa que es todo un honor morir bajo la mano del dios Bills. Pero esta gran rendición sería interrumpida por Bulma. Quien se acerca al dios y lo golpea. Esto por consecuencia hizo que Bills golpeara a Bulma. Por esto Vegeta decide darle unos cuantos golpes más. Al ser que se atrevió a lastimar a su esposa. Goku se rinde ante Bills Nuevamente para nada es una deshonra rendirse ante el dios de la destrucción Bills. Sin embargo en esta ocasión el rendirse significaba la destrucción para el planeta Tierra. Es por esto que Goku luchó con todas sus fuerzas. Usando la transformación del super saiyajin dios. Incluso al perder dicha transformación siguió peleando por el bienestar de todos. Esto hasta que Bills planea destruir todo. Y Goku con el uso de sus últimas fuerzas logra defender la Tierra. Luego de esto el dios Bills exige el triunfo. Por lo que Goku acepta que ha perdido y se rinde. Así bajan a la Tierra y Bills tiene que cumplir su palabra. La cual era acabar con todo si él ganaba la batalla. Aunque al final como un premio especial por la valentía de los terrestres. Este dios decide marcharse. Veo que eres muy fuerte. Jamás podría derrotarte Bills. Vaya eres el más fuerte del universo. Parece que finalmente te das cuenta. Paragus se rinde. Después de ver como exiliaban a su hijo. Paragus decide viajar hasta donde fue confinado Broly. Y en ese lugar pasan un largo tiempo. Esto hasta que aparece una patrulla de Freezer. Los cuales observan el potencial de Broly. Y deciden llevarlo junto a su padre hasta la presencia del emperador. Aquí Freezer observa la oportunidad para enfrentarlo a Goku y Vegeta. Es así que lo lleva a la Tierra. Donde desata su poder en primera instancia contra Vegeta. Sin embargo Vegeta utiliza la transformación del Super Saiyajin. Y Paragus teme. Ya que no pensaba que Vegeta fuera tan fuerte. Aunque Broly contrarresta esto y sigue luchando. Pero Vegeta excede los límites de un mortal. Y se convierte en Super Saiyajin Dios. De esta manera Paragus se rinde. Y le dice a su hijo que haga lo mismo ya que era imposible vencer. Pero Broly pierde el control. Por lo que Paragus siga insistiendo en la retirada. Yo jamás imaginé que Vegeta llegara a mejorar tanto. Vaya, ¿con eso alcanzó su límite? Por desgracia sí. Estas fueron las ocasiones en que un Saiyajin perdió su espíritu de lucha. O simplemente decidió rendirse ante un gran rival. Si tienes otro momento como este. Te invito a compartirlo en los comentarios. Recuerda que tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más. Únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto, hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!